Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. ¡Va campana seres divinos! Como siempre les digo, por favor, en el momento del sonido de la campana, que es una frecuencia muy alta, es un momento en el cual Clara del Oriente, mi entidad representada por esa imagen de la gitana, Clara del Oriente se manifiesta más conmigo, se acopla más, por decir una manera, entonces la espiritualidad está más intensa y en ese momento estaría bueno que ustedes agradezcan siempre, cierren los ojitos y agradezcan por todas las cosas que están viviendo, por lo bueno y por lo malo, porque en la medida en que ustedes aprenden a tener ese pequeño esfuerzo, que a veces uno no quiere entender que lo malo también es algo bueno, sencillamente el universo y las leyes universales comienzan a entender que tú agradeces por tus lesiones, cuando uno agradece al maestro, que es la vida, uno comienza, es como que el maestro te empieza a tratar mejor, vamos a decir así, es un ejemplo, es hipotético, ¿sí? ¡Mursey! El Mursey como que no se adapta a la nueva mesa, está más cómodo en una cama que está al lado del estudio, del escritorio, sí, sí, ya vi, ya vi, ya te vi ya que estás ahí bien dormido, bien acostado, él sube, pero cuando aprendo las luces es como que prefiere estar del lado del costado, pero el Mursey está con nosotros, estoy hablando porque la carta no salta, mi querido Sardirino, ustedes saben que en este canal yo no saco las energías a mi azar, ¿sí? Sino que el ectoplasma de la médium, que tenemos un ectoplasma, es una energía diferente que tiene en la médium, utiliza el mundo espiritual, en este caso Clara del Oriente, utiliza mi ectoplasma para sacar la carta necesaria, sería largo explicarles eso, tus primeras energías me gustan, son dos arcanos mayores, la nueva visión y la carta de la muerte, la carta de la transformación, vienes buscando hace mucho tiempo, hoy esta carta abajo del mazo que me asusta, ¿no? Vienes buscando hace mucho tiempo vivir una vida como a ti te gusta, ¿sí? Vivir una vida sin máscaras, vivir una vida sin esconder quién eres y transformar completamente tu existencia. Vamos a ver hacia dónde te diriges con esa gran transformación, ¿sí? ¿Sí? Clarificame, por favor. ¡Opa! Goló el ectoplasma. Muy bien, la intensidad es algo que lo vas a hacer muy rápido, es un cambio que vienes haciendo. Primero comenzaste lento con este colgado, paraste voluntariamente, tomaste una decisión en una situación de tu vida cualquiera, ¿sí? Porque tú quieres vivir una vida diferente, una vida sin tener que ocultar algo, tú quieres vivir una vida sin ocultar o tus emociones o algo, ¿sí? Ese cambio va a ser rápido, quiero que veas cómo va a ser de intenso, le vas a poner mucha fuerza de voluntad. Ray de espadas, cinco de espadas, la comparación, la competencia, aquí viene el problema. Y un tres de basto que es protección espiritual, ¿sí? Aquí está tu ángel, te está protegiendo en las espaldas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en el momento en que tú comienzas a hacer esa transformación, sale ese cinco de espadas y sale, ¿cómo te explico? Personas que te van a querer tirar hacia abajo, decir, no, eso no es posible, ¿sí? Tú sales de algo negro y empiezas a florecer. Personas que... Ay, 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 sí, ya entendí. Personas que te van a traer conflictos. Vamos a preguntar luego este cinco de espadas. Quiero ver si lo ven. Ah, no lo ven. Ah, no lo ven. Ay. Este cinco de espadas es el que más me preocupa. Ahora vamos a consultar bien cómo viene eso, ¿sí? Vamos a ver en el amor. El amor para mi ser divino. El amor romántico para tu personita especial. Si eres soltero, casado, divorciado, si tienes un amante o lo que sea. Opa. Libérese. Es hora de retomar el control de su vida. ¿Qué es esta gran transformación que estás haciendo o que vienes haciendo, ¿sí? Hay algo que tú estás voluntariamente tomando decisiones para liberarte. ¡Guau, qué bonito! Tres cartas. Alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Acá hay un amor muy correspondido. Con mucha química. Vamos a ver qué sucede con ese amor. También es una relación karmática. Ya se conocía. Es una relación que viene de otras vidas. En el pasado o en los días anteriores, tú has tenido que tomar decisiones para enfrentar quizá esta nueva alma gemela. O, si tú ya tienes tu personita especial, acá viene una gran transformación, ¿sí? Porque la relación karmática está con el cinco de espadas, que es un cinco de espadas, es una situación conflictiva, es una relación de idas y vueltas, una relación de discusiones, una relación que no se pone mucho de acuerdo y que es necesario un gran diálogo, ¿sí? El rey de espadas habla de la necesidad del diálogo profundo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el cinco de espadas, por favor, cinco de espadas, vamos a ver por qué estas discusiones o por qué esta relación. Después vamos a preguntar qué siente tu personita especial, ¿sí? Vamos a hacer preguntas diferentes en los videos a partir de ahora. Clarifícame el cinco de espadas o, por favor, cinco de espadas, peleas y siguen las peleas, lágrimas, dolores y desamores, idas y venidas y nuevos avances, el carro. Bueno, es como un amor, sí, iba a decir eso, un amor como un tsunami, un amor como un tsunami, sí, es un amor muy, muy pasional, muy intenso, un amor que vas a celebrar a la larga, ¿sí? Van a avanzar como pareja, es verdad que vienen conflictivos, es verdad, no lo voy a negar porque las cartas están y no lo puedo decir, no lo puedo mentir, porque viene una pelea tras otra. Pero va a llegar un punto, es que va a llegar la estabilidad con este caballero de oro, ¿sí? Es verdad que viene lenta esta estabilidad, yo no les voy a mentir. Ustedes intensamente quieren que las cuestiones se den rápidas. Ustedes quieren que esta relación se dé rápida porque es la voluntad cuando uno está queriendo a otra persona, pero esta persona es como que viene lenta, viene... A ver, clarifícame, lento pero seguro, lento pero segura, lento pero vienen directamente a disfrutar de un gran amor, sí, un gran amor de karmático. Sí, es karmático, vas a tener que aprender situaciones, vas a tener que acomodarte y vas a tener que negociar con esa persona para que se puedan llevar bien. No es una relación de... de todo va a fluir. Sí, sí, ok. Por momentos... Ok, ya entendí. Tenemos dos tipos de relaciones aquí y yo no me había dado cuenta y Clara me acaba de decir. Hay una relación de almas gemelas y hay una relación karmática, son dos cosas diferentes. Abajo en la casillita de descripción yo dejo un video donde clarifico qué son las almas gemelas y qué son las almas karmáticas. Claro, por la alma karmática, por ese amor karmático vas a derramar unas cuantas lágrimas, sí, porque es el amor que te trae aprendizaje. Pero es el amor que más te hace avanzar como ser divino. Puede ser que ustedes estén entre un alma gemela y una relación karmática, porque acá tengo las dos cuestiones y tengo la gran transformación de tu vida y un gran divérese, sí, que viene trayendo Clara como mensaje. Alguien de lejos que regresa. Oh, por Dios. Comunicaciones de lejos. Una relación que viene para traerte cambios en tu vida y cambios grandes, sí, porque tengo el carro. El carro es aquella energía que avanza o avanza. No es cuestión de que no quiera avanzar. Es como que ustedes, si no se trata de, puede tratarse de, no, no. Puede haber un triángulo amoroso acá, sí. Para algunos de ustedes puede haber un triángulo amoroso. Muchos de ustedes están conversando con alguien de lejos. Y eso es lo que internamente es el conflicto interno. Para muchos no es una discusión real con otra persona, sino que es un conflicto con ustedes, como que de culpa. Vas a tener sorpresas interesantes que van a cambiar tu vida. Sí, ya te dije eso y te vuelvo a salir. Es decir, en ese camino que tú estás haciendo, no es un camino fácil, es un camino con peligros, con riesgos. Que es ese cinco de espada, sí. Acá dice, a ver si ustedes lo pueden leer. Perigo en los caminos y dificultades. Peligros en el camino y con dificultades. Las relaciones karmáticas siempre son con dificultades, si no, no serían. Ahora, aquí está claro. Lo que les vengo diciendo, viajes o mudanzas de vida. Que es esta energía que viene para ti. Transformación de tu vida, intensidad. Y aquí está tu personita especial, ¿sí? Si eres soltero o soltera, aquí está llegando un gran amor. Es como que se te junta un amor karmático y un alma gemela. Es muy gracioso, pero puede pasar. No es lo normal, no es lo común, pero se puede dar. Voy a preguntar, voy a preguntar, ¿qué es lo que debes aprender? ¿Qué es lo que debe aprender mi ser divino de esta situación y de este contexto? ¡Wow! Fuerte es lo que vas a tener que aprender. La rueda de la fortuna y el paje de bastos. ¿Qué es una relación? Esto lo que quiere decir es que debes aprender a que la vida va a dar giros sin pedirte permiso. Hay alguien que se va, alguien que entra y va a haber un giro grande en tu vida. Pero un giro para algunos va a ser muy bueno. Es una mudanza de vida. Es como algo que muere para atrás y renace para adelante. Es algo que avanza con alguien y se deja para atrás otra cosa. Es algo que se libera para atrás y comienza un giro nuevo. ¿Puede ser laboral? Sí. ¿Puede ser en la fortuna? Sí, es la rueda de la fortuna. Puede ser un giro en la fortuna en tu vida. No sé, ganarte la lotería como por ejemplo. Y que te dé todo este camino, este avance, esta cuestión de celebración y de felicidad que tienes en el futuro. ¿Sí? Eso también está viable. Ahora vamos a buscar un consejo de los ángeles para ti. Que los consejos en este tarot son impresionantes. Yo me quedo anonadada con lo correcto que es con la lectura. Acabo de grabar uno que casi que dijo lo mismo que dije yo. Financiación eficaz. A ver, ¿qué querrá decir acá? Vamos a leerlo. Tu idea procede de la inspiración divina y está respaldada por la misma sabiduría infinita de Dios que te la proporcionó. No dejes que las preocupaciones financieras te impidan hacer la realidad. La colaboración y otras formas de inversión están disponibles para ayudarte. ¿Se acuerdan que les acabo de decir de la Rueda de la Fortuna que puede ser un giro abrupto en las finanzas? Bueno, aquí lo dice. Otras formas de inversión están disponibles para ayudarte. Todo esto procede de la inspiración divina. Aquí te dije que hay un respaldo para ti y para tu vida en este momento. No dejes que las preocupaciones financieras te impidan hacer la realidad. Va a depender de ti, mi querido ser divino. Así que adelante. Namasté.